En aquel tiempo, levantando los ojos, Jesús vio a unos ricos que echaban sus donativos en las alcancías del templo. Vio también a una viuda pobre que echaba allí dos moneditas y dijo, Yo les aseguro que esa pobre viuda ha dado más que todos, porque éstos dan a Dios de lo que les sobra, pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor Escuchamos en el Evangelio el elogio que hace Jesús de una viuda pobre que en la alcancía del templo echa dos moneditas. Jesús hace el elogio de que aquella pobre viuda ha dado más que todos, porque todo mundo da de lo que le sobra, pero esta mujer dio todo lo que tenía para vivir. Esta mujer, al ser viuda y ser pobre, estaba dentro de ese grupo de personas que encarnaba la desgracia y el colmo del infortunio en aquella sociedad de entonces, porque ella carecía de marido y de ingresos económicos. Solía ser blanco de la pobreza, de la injusticia y de la explotación. Esta mujer viuda deposita en la alcancía del templo de Jerusalén lo poco que posee. Estando Jesús sentado en frente del cepillo del templo, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban en cantidad. La valoración de Dios para gestos así no se mide por el criterio al uso, la cantidad, sino por su significado intencional, que es la plusvalía personal añadida. En su apuesta por Dios, aquella pobre mujer se jugó todo lo que poseía. Por eso, aunque dio tan solo dos moneditas, ella echó en el cepillo de la alcancía más que nadie. Así son las matemáticas de Dios. Esta pobre viuda ha entrado ya en el reino de Dios por la puerta grande de la bienaventuranza de los pobres, que vacíos de todo y de sí mismos están disponibles por completo ante Dios. En este caso, la calidad personal, la actitud de compartir lo que se tiene y la autodonación incluida de esta viuda, contaron ante Dios más que la cantidad material de su respectiva ofrenda, bien significante como lo fueron estas dos monedas. Jesús nos enseña que el cristianismo es una religión basada en el amor. Y el evangelio de hoy, con la figura central de esta viuda generosa, que merece una mención especial de Jesús para un actor secundario, nos dice que el cristianismo es la religión del dar, más aún del darse uno mismo. Porque esta es la mejor manera de expresar amor. Para no incurrir en la hipocresía que condenó Jesús en escribas y fariseos, el don que se ofrece a Dios debe expresar la entrega personal y servicial del oferente, como en el caso de la viuda de las dos monedas. Pues para que un regalo sea símbolo de nuestro amor a una persona, debe incluir algo de autodonación. Todos los que veía Jesús sentado frente a la alcancía, daban todo de lo que les sobraba. Pero esta viuda ha dado todo lo que tenía para vivir. Largo alcance el del evangelio de hoy, para aprender a conjugar más el verbo dar, y algo menos los verbos pedir y exigir. Jesús nos precedió con el ejemplo. Él vino para dar vida y para enriquecernos con su pobreza. A pesar de no tener nada ni donde reclinar la cabeza, se la pasó dando a los demás. Se la pasó dando salud a los enfermos, vista a los ciegos, movimiento a los paralíticos. Se dedicó a dar luz y verdad, esperanza y alegría a través de sus enseñanzas. A veces apreciamos más un regalo pequeño que nos hace una persona, a uno más costoso que nos hacen otros, porque reconocemos la actitud con que se nos ha hecho. La buena mujer dio poco, pero lo dio con humildad y con amor. Y además dio todo lo que tenía, no lo que le sobraba. Mereció la alabanza de Jesús. Aunque no sepamos su nombre, su gesto está en el Evangelio y ha sido conocido por todas las generaciones. Y si no estuviera en el Evangelio, Dios sí la conoce y aplaude su amor. Dios se nos ha dado totalmente. Nos ha enviado a su Hijo que se ha entregado por todos y que se nos sigue ofreciendo como alimento en la Eucaristía. ¿Podremos reservarnos nosotros en la entrega a lo largo de nuestra vida? Al final de una jornada, al hacer durante unos momentos este sabio examen de conciencia con el que vamos ritmando nuestra vida, ¿podremos decir que hemos sido generosos, que hemos echado nuestras dos moneditas para el bien común? ¿Hemos sabido dar la limosna de nuestro tiempo, de nuestras energías, de nuestra compañía a quien nos necesita? ¿Hemos sabido dar la limosna de los bienes que poseemos compartiendo un poco con los necesitados? Aprendamos de esta pobre viuda a dar de lo que tenemos. Aprendamos como Jesús a hacer de nuestra vida un continuo dar a los demás. Gracias. 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 Gracias.